Desde la Asamblea Departamental de Sucre le pidieron a los órganos de control celeridad en la investigación que cursa en torno al desvío de los recursos girados en vigencias anteriores para el cierre del chorro cara de gato. La plata se la han robado indiscutiblemente, nosotros lo denunciamos en la Contraloría el 12 de noviembre de 2021 dijimos cara de gato se lo van a robar y hoy la Contraloría lo que está diciendo es que son 3.3 billones. El diputado Rafael González Martelo cuestionó la forma en que se desviaron los recursos y no se sabe quién o quiénes son los responsables. ¿Dónde están los responsables? Hoy los mojaneros necesitan de la ayuda del gobierno nacional. Y le envió un mensaje al gobierno nacional previo a la convocatoria de los diálogos vinculantes que se realizarán en San Marcos el próximo martes 30 de noviembre. Yo sí hoy les digo a ellos que son el gobierno del cambio, que están en el gobierno del cambio, que busquen esos contratistas y puedan ser operados de la mejor manera para que le den resultado a una mojana que hoy está pidiendo ese clamor nacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!